Dios te bendiga y Dios te guarde que sea la paz de Dios en tu vida en medio de lo que estamos viendo Aleluya una palabra un aviso para el pueblo de Puerto Rico bendito sea el santo de Israel Aleluya Santo bendito Mesías gracias Cados gracias en esta mañana gracias por tus bondades hoy 5 de octubre del año 2022 nos disponemos en tus manos estamos en las manos del alfarero estamos en sus manos bendito sea el amo y rey del universo el que sostiene mi cabeza el que nos limpia de toda inmundicia el que nos levanta y nos afirma bendito amo y rey gracias Cados es un tiempo decisivo es un tiempo profético es un tiempo de alerta es un tiempo de despertar pueblos todos y naciones todas pero este aviso es para el pueblo de Puerto Rico y yo quiero compartirlo contigo bendito Dios el santo Mesías Aleluya oh gloria a Dios santo Dios gracias Cados cuando se da un aviso es porque Dios nos ama y de alguna manera el trata con el hombre para que el hombre retorne su corazón hacia Dios no es para que tenga enojo con Dios ni le eche la culpa a Dios de los eventos la palabra dice en Ezequiel Ezequiel capítulo 7 vamos a leer el verso 14 bendito Dios bendito el que vive para siempre y no habrá quien vaya a la batalla porque mi ira está sobre la multitud porque mi ira está sobre la multitud bendito Dios aleluya gloria a Dios verso 7 14 acabamos de leer bendito el que vive para siempre aleluya vamos a leer también el verso 11 de ese mismo capítulo la violencia se ha levantado vara de maldad ninguno que nada de ellos ni sin multitud ni uno de ellos ni habrá entre ellos quien se lamente vamos al capítulo de Job capítulo 4 verso 9 perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos si se fija la palabra que estamos usando es la ira la ira ava samal ava shanda vuelvo y leo Job capítulo 4 verso 9 perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos o sea Dios está en el asunto permitiendo todo Dios está en el asunto Dios está en el asunto Ezequiel 7 verso 14 tocarán trompeta tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla porque mi ira está sobre la multitud muchos en este tiempo se están preparando a muchas cosas pero la ira del Señor viene la ira del Señor viene con Puerto Rico la ira del Señor viene sobre Puerto Rico y va a venir de repente y va a venir con señales con señal en el cielo bendito Dios bendito el que vive para siempre 5 de octubre del año 2022 tienes el mensaje sobre la ira viene la ira del eterno en esta experiencia que yo les testifico en esta mañana que el santo bendito sea me ha permitido levantarme compartirla hablar testificar porque no podemos callar porque no podemos callar no importa el burlador no importa el que nos crea no importa esto no se trata de que la gente nos crea y que nos aplaudan y nos den like y nos den muchos besitos y estamos contentos hermanas no el mensajero nunca va a agradar cuando viene un mensaje de juicio porque la gente quiere la bendición de Adonai pero lo que pasa es que estamos rebeldes y le hemos dado la espalda a Adonai entonces este mensaje de aviso es para el pueblo de Puerto Rico viene la ira del Señor se acerca la ira con señal en el cielo en esta experiencia me encontraba con unas personas que llegaban ante mí aleluya y empezaban a bendecirme a bendecirme a bendecirme y a darme regalos entonces mientras estas personas me entregaban regalos ellos comenzaron y miraron para el cielo especialmente un caballero bendito Dios miraba para el cielo estaba juntamente con su esposa y empezaron a mirar para el cielo ellos estaban conmigo vamos a correr vamos a correr vamos a correr mira lo que viene mira lo que viene espantado estaban tan espantados los que veían en el cielo estaban desesperados y yo les dije vámonos para el sótano de la casa que la casa era mía mi casa en realidad no tiene sótano pero yo les decía vámonos para el sótano de mi casa en esos momentos yo me encontraba en un lugar y en una casa diferente a donde yo vivo bendito Dios gloria a Dios y yo les decía vámonos para el sótano y corríamos pero lo que veía en el cielo era espantoso viene la ira del Señor viene la ira del Señor y viene fuerte espantoso lo que se veía viene la ira del Señor sobre Puerto Rico Dios ha hablado sobre el juicio que viene para Puerto Rico Dios ha hablado muchos eventos no solamente el terremoto 8.2 no solamente el tsunami que viene la hambruna la escasez los huracanes todo lo que hemos hablado por años que viene para esta isla lo que Dios viene avisando por medio de su Espíritu Santo que Él muestra los hombres crean o no crean se burlen se hable en voz audible en visión en diferentes formas como Dios me ha llevado y me ha trasladado aún a las alturas para que yo vea y yo le he testificado y todo está preparado viene la ira del Señor viene la ira del Señor y nosotros corrimos y nos metimos a ese sótano y allí fuimos protegidos fuimos protegidos en un sótano pero era abierto debajo de una planta de una casa abierto y allí estábamos protegidos la ira del Señor viene hermano lo que viene para Puerto Rico ¿por qué Puerto Rico? hermana porque Dios está sacudiendo porque Dios está llamando Puerto Rico si hay iglesias si hay pastores si hay un pueblo de Dios Dios siempre va a hacer separación de su pueblo y va a ser conforme a su voluntad si hay iglesia si hay un pueblo que se ha guardado si hay un remanente que él tiene guardado en Puerto Rico pero hay la ira del Señor hay Shaba hay abunda abunda la maldad en el pueblo de Dios el pueblo no quiere marchar le hemos dado la espalda al Señor lo que hay es queja no hay fe que es pendiente a lo terrenal desenfocado cuánta violencia cuánto asesinato cuánto abuso de niños personas con incapacidades que están siendo violadas brujería cultismo satanismo de todo se ha metido de toda práctica de toda herejía de todo abominable cuánta idolatría cuánta fornicación cuánto adulterio espiritual cuánta corrupción aún en el altar viene la ira del Señor y es triste hermano es triste lo que viene y va a venir de repente y va a venir fuerte y va a traer espanto porque la ira produce espanto hermano usted está metiendo miedo yo te traigo el mensaje yo te traigo el aviso Dios viene avisando Dios viene hablándonos muchos se burlan muchos no quieren entender que Dios nos está llamando cuentas allá que estemos ya listos ya ya y yo estoy hablando y yo estoy hablando para que entiendan que cuando el mensaje se das a la calle es porque yo amo a mi pueblo santo oliva shanda gracias mi amado mi amado mi amado yo estoy limpiando los corazones porque yo vengo en breve yo vengo en breve yo levanto a mi pueblo cito yo buscando buscando presencia quiero a mi pueblo porque el tiempo avanza no temas pueblo no temas pueblo avanzo porque estoy contigo no desmayes y mashalabasaya esfuércense y sean valientes no temas es mi ira es mi ira porque yo traigo barra de corrección sobre esta isla y verán mi mano ava soja y verán mi mano santo soy yo y verán mi mano mi ira se levanta contra la isla la isla que tanto amo la isla que tanto amo que aquí está cada obrero aquí yo he levantado mensajero ava soja lleno del poder del espíritu santo avanzo yo pero mira ay 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 estoy afligido avanzo ay estoy abatido avanzo me duele me duele me duele avanzo 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 me duele porque no es lo que yo quiero avanzo yo y estoy hablando para que entiendan para que se preparen porque muchos preparan y compran y compran pero su corazón está lejos de mi dice el señor avanzo yo y yo quiero que se preparen los corazones mira que estoy mirando mira que estoy observando hablando cuando estoy cabazaba la vasaya hay rebasana la vasana la vasana y rebasai que abasala hay pueblo apercibete y levántate mira que vengo en breve te mira que vengo en breve es pronto es pronto pronto ay se cierra la puerta la vasana hay ansio abasana la hay sanados estoy yo brandy limpiando los corazones porque yo voy a levantar a mi pueblo y lo voy a purificar y van a pasar por el fuego avanzo Muchos van a ser aborrecidos, Abazo, Abashanda, por causa de mi nombre, Abanda ya la vasalla, pero mira a Puerto Rico, tú que me conoces, tú que me has oído, tú que has escuchado, predica, Abashama, y mensaje, y aviso, y aviso, y levanto mensajero, Ay, 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 Sama, Abashama, Ay, estoy hablando para que despierten, porque la ira viene, viene el espanto, viene mi juicio, Abashama, Ay, viene la ira, Anda, Abashai, viene la ira, Sok, Ay, Abashama, Ay, a muchos los va a coger de sorpresa, muchos estarán durmiendo, Ay, 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 Abashama, Ay, a la ibasoja, Ay, 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 a la vasalla, ¿Por qué viene la ira, Java? ¿Por qué me han dado la espalda la vaquilla, Abashama, Ay, a la ibasoja, y ya la vasalla? Y así mi pueblo se humillara y se volviera a mí, no se quieren humillar, pocos, pocos, Abashaya, mira, pueblo rebelde, pueblo rebelde, Libasama, pueblo rebelde, te llamo, Libasaya, Porque han escuchado mi voz, y no me han querido escuchar a la vasalla, Ay, 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 mira que yo llamo y toco a la puerta, mira que yo llamo y toco a la puerta, si alguno escucha mi voz, Aleluya, No ignora el llamado, no ignora la voz, Ay, 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 ay ser los mensajeros de este tiempo, gracias Padre, Santo Dios, y voy a obrar con mi pueblo, Santo soy yo, y yo soy el que obro con mi pueblo y camino con ellos, Santo soy yo, yo soy quien ordena mi pueblo y hablo y aviso, para que entiendan que yo hablo, Santo, y que tengo voz y tengo oídos, y soy quien tengo cuidado, Santo, mi pueblo que yo amo tanto, mi iglesia, la novia separada, la pequeña sufrida, la que no se ha manchado y guarda mi nombre, Santo soy yo, y armadora que vive para siempre, ay, Santo, le vas a andar, alístate, Puerto Rico, y tabasabajaya, alístate, Puerto Rico, Santo, nabasaba, el tabasabajaya, mucho más sababajaya, mi corazón está dolido, sababajaya, mi sababajaya, muchos se burlarán, muchos dirán eso está loco, eso está loca, pero el mensaje viene del cielo, gracias Espíritu Santo, gracias a Dios, y yo estoy hablando, labasaba, y shalabakama mayamahay, para que entiendan el llamado, Santo soy yo, escuchen mi voz, pueblo, Santo, iglesia, despierta que vengo en breve, Santo, vía bastama, mira, no duermas, ay, Samahaya, hay muchas almas que se pierden, ay, velando, llorando, velando, llorando, que el enemigo está irado, Samahalabashanda, con mucho, a muchos pastores quiere destruir, a muchos líderes, abasaya, y a mucho pueblo, abasaya, abas, y namah, namashandala, unesorebehe, a muchos los tengo entretenidos, porque no son mi pueblo, avanzo, soy yo brando, porque han dejado la fuente de vida, y tanama, nesorebehe, y van a ver mi mano, y van a pasar por mi juicio, y la ira tocará mucho, ay, espanto, se dirá espanto, espanto, llegará mi ira de repente, temerán, temerán, temerán mucho, pero yo estoy con mi pueblo, he separado, he enviado ángeles, he puesto cobertura en las casas de los dinteles, no temas, no temas, cerco he puesto en las casas de mi siervo, alrededor, abas, samah, ay, he puesto cobertura sobre mi pueblo, santo soy yo, samah, y alabasaya, ay, 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 y rabacaba, ay, ay, y estoy haciendo como yo quiero, limpio yo los corazones de muchos, muchos me los llevo antes, santo, no van a ver mi ira, abas, soja, pero otros lo van a ver, apercibete pueblo, estoy obrando y estoy llamando, toco a la puerta, levanto a muchos, levanto a muchos, muchos se van ahí conmigo, alabasaya, mi presencia, santo soy yo, abas, alabasaya, ay, estoy obrando, estoy obrando, sabahaya, ay, limpiando corazones, levantando muros, sanando, reparando heridas, ay, obrando, santo, ay, papá, gracias, ay, salabas chanda, alabasúa, y no temas, pueblo, y no temas, confía, ay, confía, santo, ay, 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 confía en él, abas, soja, ay, el señor no tarda su promesa, ay, como muchos no tienen por tardanza, verán mi mano, verán mi ira, por cuanto me han dado la espalda, por cuanto se han burlado de mis atalayas, por cuanto el pueblo no quiere despertar, por cuanto hay un remanente que ha prostituido mi palabra y me han dado la espalda, ay, verán mi ira, a muchos tocaré, a muchos tocaré, y muchos, abasaya, alabasaya, atalaré, abas, por cuanto son rebeldes, por cuanto me dan la espalda, por cuanto no se arrepienten de sus malas obras, abasaya, a muchos talaré, abasama, y a muchos talaré, anda, abasaya, ay, 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 como muchos están corrompiéndose, ay, 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 como muchos se están corrompiendo, vi abasama, ay, 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 ten cuidado, ten cuidado, abasanda, cuídate, cuídate, no te coja de sorpresa, avanza, yo estoy llamando, si alguno escucha la voz, ay, 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 deje la idolatría, ay, samaliba, soja, porque la ira se acerca, y más, alabasaya, y tabasaya, llamo a la puerta, si alguno escucha mi voz, no endurezca su corazón, gracias santo, el santo bendito sea, que habla, que ministra, que toca, gracias por tu espíritu santo, gracias cadosh, gracias espíritu santo, bendito el que vive para siempre, abasaba y abacaya, se siente la unción fuerte, se siente, espíritu santo, abasaba, él nos ha dejado, el consolador, él nos ha dejado, mi tamaya, macaya, uno serbe, que, nashalakaya, macaya, y somaya, macaya, 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 llamando estoy, dice el señor, nandolo maya maya maya, tuno maya, ki amano, sube, beshe, y alakoto, y amana, en amazo mamaya, malahaya, no sobe, beshe, que te llama, y nala, y somaya, macaya, usay, soy yo, obrando, soy yo, trabajando, ay, mi oveja, que escucha mi voz, dice el señor, y ovejas conocen mi voz porque son de mi rebaño santo y obedecen mi voz mi abasalla santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo quien no temerá de vivir quien no temerá ante tu presencia si ruge el león quien callará quien no profetizará quien no hablará en tu nombre cada dos gracias padre gracias, gracias gracias, gracias bendito el ojín hay que estar apercibido hermano lo que viene es la ira del señor lo que viene es la corrección y es su divina voluntad pues la mano del señor está ahí presente no temas iglesia no temas no temas buscarlo 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 mientras pueda ser hallado gloria a Dios gracias padre he dado el mensaje he dado el mensaje conforme he cumplido el mensaje gracias padre gracias gracias padre gracias 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 sigamos hacia adelante iglesia reparemos el altar busquemos su rostro y limpiémonos de todo corazón Dios te bendiga el eterno te guarde santo siento fuerte la presencia de Dios el señor está hablando hermano apercibete 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 iglesia apercibete Dios no puede ser de tu lado ay santo Dios te bendiga y Dios te guarde chalón gracias